bienvenidos a un nuevo vídeo hoy hagamos una comparativa de tres multi efectos bastante interesantes se les había compartido la revisión de cada uno de ellos a detalle les hablé del más reciente que es el low fee de la gente de yos turquistones pero también ya meses anteriores se había compartido revisión del rc20 retro color de xln audio y del flavor pro de la gente de hermes en esta comparativa no voy a entrar a explicar a detalle partes constitutivas te reitero ya hice la revisión de los mismos así que te dejo tarjetita por aquí de cada vídeo para que si estás interesado vayas y lo cheques y conozcas a detalle cada botoncito que función cumple para que puedas sacar el máximo rédito en el caso que ya cuentes con ellos o si piensas adquirir algún multi efectos esa comparativa puede servirte como referente para tomar decisiones a la hora de adquirir entonces una herramienta de este tipo miremos un poco entonces lo que cada uno de ellos puede ofrecernos tengo como referencia entonces una base rítmica un loop de batería y voy a hacer entonces inicialmente vamos a tratar de comparar los mismos modelos que comparten ambos en este caso ellos comparten por ejemplo el algoritmo de ruido en donde tenemos por ejemplo algoritmos asociados al vinilo a la cinta al tubo y lo encontramos también acá en flavor por ejemplo donde tenemos la sección de distorsión y acá tenemos entonces por ejemplo el modelo de tubos vinilo como te indique y si nos vamos al alofi también tenemos aquí para elegir modelos como vhs cassette cinta tenemos aquí algunos modelos de textura y acá también tenemos en el calor tenemos cinta y tenemos tubo así que podemos comparar por lo menos esas características pero también tenemos para comparar un poquito la sección de digital que agregaría entonces degradación a la señal un tipo bit crusher aquí lo tenemos se llama digital acá la tenemos en esta sección que se llama efectos y acá la tenemos en esta sección que se llama digital también ok así que vamos a comparar de forma directa esas dos secciones en cada plugin y por último escuchamos preset asociados a baterías o a bases rítmicas para que escuchemos el carácter que puede aportar así que puedes ver que los tres están inhabilitados va y paseada vamos a empezar entonces con el rc20 que inicialmente abrimos la sección del noise pero pueden habilitarlo para que escuches el look como viene el que tengo como base un limpio luego añado entonces el efecto de ruido y voy a empezar a jugar un poco con el efecto de vinilo y vamos comparando entonces ya que aquí también tenemos pues ver que tengo vinilo acá también tenemos vinilo y acá tenemos entonces vinilo así que vamos a comparar también esa característica sonora y al final en la descripción deja tu feedback cuál te gustó más cuál te parece más versátil y si quieres conocer a detalle te reitero cada función de estos plugin vídeos de las revisiones aquí en el canal ya están a detalle todos ok así que hacemos escuchemos primero el rc20 en acción ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Si este video te fue de utilidad, deja tu like, coméntalo, compártelo, suscríbete al canal si no lo estás y mantente aquí conectado. Si quieres apoyar al canal, hay un botón de gracias en la descripción y un enlace a Paypal. También te invito para que te suscribas a mi otro canal, Sonidos Virtuales Pro, el enlace en la descripción. Y nos veremos próximamente en una nueva revisión. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.